Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. Buenas, mujeres hermosas. De nuevo con vosotras y cerrando ya este ciclo de seis conversaciones acaloradas con una mujer cuya carrera como directora de cine, tanto de ficción como de documentales, está llena de éxitos. Ha trabajado como actriz, guionista, productora y como todas nuestras entrevistadas, es una mujer con una pisada muy fuerte en la vida y con un sentimiento muy lúdico. También es una incansable luchadora feminista y co-creadora de la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA. Las que tuvimos la suerte de vivir y sobrevivir el maravilloso movimiento explosivo creativo de finales de los 80, la movida madrileña, la recordamos también por su participación en el rompedor grupo de las chochonis con su hermana Blanca Lee y como partícipe del emblemático bar El Calentito, uno de los lugares de encuentro de toda la fauna de la movida entre las que por supuesto estaba yo también. Tiempos inolvidables. Muy buenas, Chus Gutiérrez. Un placer enorme contar contigo en estas conversaciones acaloradas. Igualmente, un placer. Cuando viviste tu menopausia, ¿estabas tan asustadita perdida con la Mari Juli de la canción de la chochoni? No, no estaba asustada. Yo la verdad es que no me suele asustar ante los cambios físicos, ¿no? No, me sorprendió un poco porque, claro, oyes hablar a tus amigas, ¿no? El tema de los calores. Pero es verdad que la información que tenía, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Era muy clara, ¿no? Entonces, bueno, pues lo viví un poco como iba llegando. No asustada, simplemente más contemplativa, ¿no? Más diciendo, bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? Bueno, ¿tuviste algún síntoma que mermara tu calidad de vida? ¿Fueron fuertes los síntomas o no notaste? ¿O qué síntomas notaste? No, sí. La verdad es que a mí la regla se me fue de un día para otro. O sea, no hay gente que como es progresivo durante el tiempo. No, a mí un día se fue y nunca más volvió. Entonces, fue como muy radical en ese sentido. Sí, lo que noté, lo que primero noté fue el tema de los sudores, nocturnos sobre todo. O sea, de repente te metías en la cama y, ¿sabes? Empezabas como a sudar y de repente estabas mojada. O sea, era una sensación. Tenías calor, luego tenías frío. Eso me sorprendió mucho, ¿no? Era muy raro. Sobre todo porque le pregunté a mi madre y mi madre me dijo, ay, yo nunca he tenido sudores, ¿no? Y yo, bueno, pues no sé, seré de la parte de mi padre, ¿sabes? Esas cosas porque todos somos pura genética, ¿no? A mi madre nunca le pasaba nada o no se acordaba de nada, yo creo. Bueno, yo creo que si lo hubiera pasado se acordaría, ¿eh? Sí, ¿verdad? Claro. Porque yo empecé este proyecto porque, o sea, yo tuve un supermercado de síntomas, que digo yo, ¿eh? O sea, que fue brutal. A mí lo que más me sorprendió, que eso tuve tardé tiempo en darme cuenta, es algo que yo llamo irritación. O sea, de repente un día me di cuenta que estaba muy alterada, ¿no? O sea, como que había cosas pequeñas de la vida cotidiana que me molestaban. Hasta que un día era como, pues mi pareja había puesto un vaso aquí, ¿no? Entonces era como, pero ¿por qué ha puesto el vaso aquí, no? Entonces me paré un momento y dije, a ver, ¿qué te está pasando? Si da igual que el vaso esté ahí, ¿no? Entonces sí que me di cuenta de esta cosa de la irritación, ¿no? Que eso me pareció peor que los sudores, ¿no? O sea, porque sí que me notaba alterada, ¿no? ¿Y el insomnio? No, he tenido mucha suerte. Yo no he tenido prácticamente insomnio. A veces, circunstancialmente, pero no. Me pasaba también antes de la menopausia. Yo, por ejemplo, que era una marmota. O sea, pasé de ser una marmota a oyer el vuelo de una mosca. Era horroroso. No, yo no, yo el sueño, afortunadamente, ha ido siempre bien. En nuestro anterior capítulo tuvimos placer de hablar con Monse Alcoberro, que creo que es una gran actriz amiga tuya, y ella nos dijo que pudisteis compartir muchas charlas sobre lo que os pasaba en la menopausia. ¿Es más divertida la menopausia compartida? Hombre, mucho más, claro. Porque además también te apoyas, te ayudas, te ayuda a entender qué te está pasando, porque ella ya estaba un poquito más adelantada que yo cuando convivimos en una temporada en Madrid en la misma casa. Pues yo era más principianta, entonces le decía, ¿me pasa esto? Y ella me decía, pues, entonces sí que, claro, es mucho mejor. Y cuando me subía un sudor de estos horribles, me miraba y me decía, pero a ver, ¿qué me está subiendo? Es por contagio, porque a mí ya se me habían ido. Me decía, vete de aquí, que me estás contagiando. ¿Y ahora lo haces tú con la gente joven? No, yo no digo nada. No, bueno, no me ha tocado convivir con alguien otra vez, con menopausia en cimpiente. Pero hay una cosa que sí me ha sorprendido en este proceso, y es que mi ginecóloga, una mujer, pues, un poquito más joven que yo y tal, o sea, cuando yo intentaba que me diera más información, no dan ninguna información, no te ayudan a entender. Le dices, ¿pero me puedes dar algo? No. Entonces, o sea, todo es no. Y no es, no sé, no, médicamente, desde luego, ya te digo que es una mujer, no es un hombre ginecólogo, o sea, que podía tener un poquito más de empatía, y más, no sé, ayudarte con un poco de información, o decirte, pues, mira, léete este libro, o métete en esta página. Nada, o sea, información cero, empatía cero, parece que eres como, aguántate, lo que te pase, te aguantas, ¿no? Pues eso sí que, sí que, en ese sentido, me ha parecido impresionante, ¿no? La poca información que hay por la parte médica, ¿no? Ha cambiado mucho, afortunadamente. Pues me alegro, porque realmente es como, o sea, yo creo que es otra de las técnicas del patriarcado, ¿no? O sea, informes erróneos sobre la terapia hormonal y que nos han hecho como vivir la menopausia de una manera mucho más dura, ¿no? Y sufrirla. Porque, o sea, en la web llegan muchos comentarios de muchas mujeres que la sufren mucho. Están desesperadas. Claro, claro, es que yo creo que es algo... Pero también tengo que decir que el tema de la menopausia no solo es un tema de síntomas, físicos, sino creo que hay un componente psicológico muy importante, ¿no? De cambio de prioridades, de cambio de momento vital, de... Te posicionas en otro lugar, en la vida. O sea, realmente es un cambio muy bestia. Yo lo comparo un poco con la adolescencia, ¿no? Sí. O sea, la adolescencia es un... El cambio hormonal y el cambio físico te obliga a un cambio psicológico, ¿no? Y la menopausia tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, todos los síntomas que son aparentemente físicos te están obligando a tener un cambio absolutamente psicológico. Totalmente. Tus prioridades, en tus deseos, no sé, a mí me ha parecido realmente una etapa de cambio. O sea, realmente yo lo comparo con la adolescencia. Yo también, con la diferencia de que en la adolescencia quizás tenemos el apoyo de los padres y aquí te la tienes que buscar tú solita o con las amigas o parejas. Bueno, en la adolescencia también, pues estás... A veces puedes estar muy sola, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que es un cambio. Es un cambio... No, no. Es un cambio brutal. Es un antes y un después. Además, ahora mismo, con la esperanza de vida ya situada en 82, la menopausia es la etapa más larga de la vida de las mujeres y se sigue ignorando ese 52% que somos las mujeres. No hay mucha investigación. Total. No, no, no la hay, no la hay. No la hay. No la hay. Los temas de mujeres se plantean como particulares y los de los hombres se generalizan. ¿Qué podríamos hacer para resolver esto? Bueno, yo creo que tienen que ser las mujeres que están en los puestos de investigación, ¿no? Las que tienen que abrir ese campo de investigación, ¿no? Porque realmente, bueno, yo puedo hablar desde el cine, ¿no? Puedo hacer una película sobre la menopausia que nadie me va a financiar, obviamente, porque no les interesamos nada. A la industria del entretenimiento, una mujer de más de 55 años, en fin, muy poco interesante. Y como protagonista de una película, olvídate. Entonces, pues, claro, yo creo que es mejor que empiecen desde la ciencia a ayudarnos. Sería ahora, desde luego. Yo creo que para mí es, o sea, también lo estoy viviendo como una etapa muy bonita de mi vida, ¿no? Todo este cambio de prioridades vitales, creativas también, ¿no? De repente es como que te posiciona, te posiciona, a mí me ha posicionado en un lugar de poder, ¿no? Tengo más control sobre mis deseos, tengo más control sobre lo que realmente me importa. Soy esta famosa cosa de decir no, que es tan difícil, ¿no? Ahora sé decir no y me quedo tan ancha, no me siento culpable, ¿no? ¿Sabes? Y no sé, para mí está, a mí me está gustando mucho esta etapa de la vida. O sea, que consideras que la menopausia también lleva cosas buenas, ¿no? Muchas cosas buenas, yo creo, sí. Creo que lo divertido de la vida, en cualquier caso, es que nunca estás en el mismo lugar. Vas pasando por diferentes etapas. Y como es inevitable, porque si no pasáramos por aquí estaríamos muertas, pues ya que estamos aquí, yo le estoy intentando como, bueno, disfrutar, ¿no? Y disfrutar de esta, a ver, no tener la regla es una liberación también, ¿no? Totalmente. Yo no tenía reglas muy complicadas ni nada, pero bueno, a ver, era un coñazo, claramente, ¿no? Era algo que, bueno, se presentaba todos los meses, estuvieras en un avión, en un camping, o intentando rodar una película, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que es una liberación por un lado, pero claro, también pues eso, no solo creo que te afecta físicamente, sino que yo creo que te quita y hay que intentar aprender a gestionarlo, ¿no? Y una cosa que es el motor, ¿no? De la vida que es, muchas veces lo puedes identificar con lo que quieras, ¿no? Cada uno lo identifica, pero esta cosa de esta, ¿no? Esta energía, esta rabia, lo voy a hacer, todo esto cambia. Ya no es el motor de tu vida, ¿no? O sea, los deseos no son tan imperantes, tan impetuosos, ¿no? Quizás porque, como la menopausia, o sea, precisamente las hormonas desaparecen, desaparecen estos altibajos que nos dan las hormonas, ¿no? Ya, pero aprender a vivir esta cosa que no es tan intensa, ¿no? Que tus deseos no son tan acuciantes, no solo sexual, que bueno, el sexual, desde mi punto de vista, la bajada es brutal, ¿no? Pero también intelectualmente, ¿no? También creativamente, también, pues eso de irte a una fiesta o de irte a o salir a no sé dónde, ¿no? Entonces, pues, gestionar eso es como aprender a vivir de nuevo un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, con otras necesidades, y a veces yo digo, ay, chica, qué sosa estás, ¿no? ¿Sabes? Como que nada te pone cardíaca. Bueno, es raro, es raro a veces, pero no deja de parecerme eso como, bueno, un nuevo aprendizaje. La vida parece que llegas a algún lugar, pero en el fondo, como nunca llegas a ningún sitio, pues te das cuenta que estás en constante evolución. Constante evolución, sí. Y bueno, ahora estamos aquí, ya te contaré, luego, no sé, la post-menopausia, no sé qué es eso, pero... En realidad, menopausia, que la menopausia significa cese de la regla, ¿eh? Entonces, eso estamos hasta que morimos, lo que pasa que los síntomas no son, o sea, no duran siempre, ¿no? Si tuvieras que hacer una película, si se pudiera encontrar una película, una financiación, ¿qué género sería para ti la menopausia? ¿O sea, comedia, drama, thriller, tragedia? Una, bueno, comedia, por supuesto, pero con un poco de drama, claro. Sí, un poco de drama, no, pero sí, un poco trágico, media, ¿no? Porque hay momentos trágicos, ¿no? En este cambio tan bestia, pero también comedia, porque, a ver, la comedia yo creo que... Es que la vida está mezclada con la comedia, o sea, hay un momento en el que estás tal y pasa algo y te empiezas a reír, y, o sea, es que reírse es parte imprescindible de la vida y también, pues eso, ¿no?, desdramatizar me parece casi lo más importante, ¿no? También en este momento vital, ¿no?, que aprendes a distanciarte un poco del drama, ¿no? Muchas gracias, Chus, por formar parte de este elenco de mujeres con diferentes menopausias y que nos van permitiendo tener una mayor comprensión de ella y a ver si la sociedad se entera de una vez, esa sociedad patriarcal de lo que vivimos. Nos vemos en el cine con tu próxima película y nos reconoceremos con los abanicos. Venga, no me he traído el abanico. Muchas gracias, Chus. Venga. Ah, bueno, espera, tengo un ventilador. Un poquito de alegría para esta sequedad. Nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar. Nadie me la va a quitar.